Bueno, el tema del periodo constitucional que llegó a la semana que no sabemos por qué no hace que no nos entiendan. Dios hizo la constatación de la Rusia sólo. Y cuando Dios se delante de la Santa Guerra, Dios se agarra la constatación de la guerra y hace la constatación del mundo de la cultura de la Rusia. O sea, no la constatación. No obstante, gracias a Dios, no dice que una confesión sea mala, todas las cosas que tienen. La vida es una cosa que aquí no acaba. Cuando Dios hace esta constatación del mundo, de toda la razón, la idea de la comunidad y todo el mundo de los padres. Pasó el informe de que me ha ido a conocer a Juan Pablo. Cuando me ha acercado, me ha acercado a Juan Pablo. El 82 me ha agradecido a él. Y es el primer papa que habla con los hijos. Y como es el primer papa que habla con los hijos de Pablo VI después del Concilio, en el Concilio, un grupo de hijos, localizado por Wyshynski, un bispo casuico de Colombia, que ha acercado con el mundo de los padres y dieron la constatación de Rusia. Pero como se había hecho, por eso yo fábrica de Juan Pablo y Juan Pablo y Juan Pablo y Juan Pablo y Juan Pablo, no me he acordado mal. Incluso yo he hecho un misterio de lo que he decido. Como se había hecho en acuerdo, antes de haber ganado para que los soportosos pudieran ser que les va a ganar lo que hay. Que eran oyentes. Nos había con controvertido. No se le controvertió los comunidades comunistas. Si no, no venían. Entonces, ese editor y Paginante iba a caer muy mal que se consagra la Rusia porque era la sociedad Fátima. Y Fátima era lo anuosoliente. Fátima era el fantasmas que había no anuosoliente. Cuando se cumplen los 50 años de la Revolución Comunista, en el 67, Un balance de la revista oficial del Partido Comunista Soviético dice ahí tres obstáculos que frenaron la expansión del marxismo alemónico en el mundo. Hitler, su gran enemigo, Estados Unidos, el interno angloamericano y Fátima. La comunista dice eso. Ella interpreta a Fátima como un invento de la Iglesia para frenar el comunismo. Fátima, Iglesia Católica, no. Iglesia Católica es Fátima. Por eso, para un comunista, Fátima es un comunista, no solo. Entonces, el postulado del mundo no quisiera desagradar a los orismos ortodoxos, fieles a Fátima, que no quisiera hacer la conservación. Cuando Pablo VI termina el concilio, va a Fátima, que está a los 50 años, y Lucía quiere hablar con el Papa, y el Papa no le da audiencia, en el último momento. Bueno, en el momento del momento más largo, Lucía quedó militísima. Yo quería decirle al Papa que consacre luz, que consacre luz. Bueno, cuando va a Juan Pablo II, viene a hablar con el Juan Pablo, y dice que tenía una carta que no lo recibía. Pero lo recibió Juan Pablo, aunque lo rato con ella, le pide varias cosas, y es el consagro de luz. Y Juan Pablo aparece en la conversación en el 84. Hay algunos que dicen que no vale, ¿por qué? Porque no nombró a Rusia, ¿verdad? En el 84, no sé si se acuerdan, conocí el momento en que estaba Rusia en una situación muy especial, la famosa Glass-North con la perestroika, o algo que se le demoraba, se le demoraba el sistema, que económicamente no funcionó en mercados. Y la carrera nuclear no lo podía seguir a Estados Unidos. Entonces, cuando juntaban el régimen, que es un 28 o lo distendía, intentaron lo primero, que se está apartado, con toda esa concentración. Entonces, Juan Pablo quería poder luz. Pero le recomendaron que en ese momento no era poder, que venía una situación intermedia, y iban a juntar el régimen y le decían que su energía. Entonces, Juan Pablo escribe todos los mismos en el mundo, para que haga la concentración junto con él, a la vida del Inmaculado Corazón, lo hace en el Vaticano, hace de Padre y Padre y Padre y Padre, y saca Rusia, y pone un par de frases que eran, donde están implícitas Rusia, especialmente esos países que nos hacen comentar a nuestro pacto. Un par de frases que son. El día en que se consagra el mundo, fue el mismo día que se consagra el mundo, El mismo día. El 24 de marzo de 1984. Fundación de la Senación de la Senación de la Verdad. Bueno. Como no fue la Rusia de las cuatro condiciones, faltó eso. El Papa, con todos los gritos del mundo, de manera pública, de Rusia. Faltó la condición de Rusia. Por eso muchos dicen que no se cumplió. Que si yo tarde, es obvio. Si yo tarde, la Biblia lo había dicho. Cómo no. El sagrado de Rusia. Bucía después le pregunta, ¿Valeo que la Senación aceptó la Biblia y le ha dicho que sí? Oralmente y por escrito. Muchos dicen, no vale. Esto ya es una mi congenera. De las cuatro condiciones, las otras tres parecen haber sido las más esenciales. Y esta cuarta quedó implícita en la intención del paz y los amigos del mundo. Por eso, al poquito tiempo, se desmoronan todos los sistemas soviéticos. Nadie hubiera imaginado que se hubiera desmoronado. Y se hubiera desmoronado el desmontado sin guerras civiles, desde que ha sido una camiseta, una guerra nueva. Nunca en la historia se desmoronamos el tema de ese tipo tan pacíficamente. El Papa Bafat, para agradecerte, pues, la caída de él. Lo que subiendo, y dice, es la señal clara de que escuchás en nuestra plena, que es el efecto de Juan Juan. Y cuando le preguntan a Lucía, ¿cómo sabemos que va? Dicen, miren lo que va a pasar en el este. Lucía, siguió teniendo muchas manifestaciones de la Virgen, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta casi el futuro. Muchas de las cuentas, también, para la cual es que, ya, se quedó en el mundo no solamente su presencia física, sino que interlocutó toda la gente para provocar el padre. Síntesis, vale, se hizo tarde, y tal vez, la Virgen, porque es tan bueno lo que ha llegado por un hombre a la luz. Y no, el efecto de Juan Juan, y son visitantes.